Oración por sanación de heridas causadas por personas que nos cuidaron Dios Padre de amor, tú que conoces nuestra vida desde antes de que naciéramos te pedimos en el nombre de Jesús que por medio de tu santo espíritu nos regales el conocimiento para sanar cualquier herida causada por las personas que se encargaban de cuidar nuestra vida desde que éramos pequeños hoy las colocamos delante de la cruz de Cristo y recibimos para nosotros y para ellas el perdón y el amor sanador de Jesús que provienen de su santa cruz decidimos en nuestro corazón perdonarlos por toda herida de desamor causada en nuestra vida como a consecuencia de gritos maltratos físicos abuso sexual engaños golpes burlas descuidos robos intolerancia abandono y amenazas hoy me declaro en el nombre de Jesús libre de toda atadura y de todo sentimiento de dolor rabia ira deseo de venganza culpa miedo timidez inseguridad decepción confunción soledad etcétera que puede estar esclavizando mi vida o enfermando mi mente mi cuerpo y mi corazón hoy recibo el amor sanador de Jesús que llena todos los vacíos de mi corazón y sana todas las heridas de mi alma echando fuera de mí todo sentimiento negativo que no me deja ser feliz hoy declaro mi vida en el nombre de Jesús libre sana y feliz y renuncio a toda atadura del mal que haya dejado en mi mente y en mi corazón como consecuencia de esta relación para que nunca más en mi vida me ate con sus mentiras y sus insinuaciones amén